Para representantes de la sociedad civil, estos son temas fundamentales que el primer mandatario debe resolver. Hay técnicos que ya comienzan a plantear que es potable explotar la Loma Miranda. Sin embargo, hay un debate, hay una controversia que a fin de cuentas, quien tendrá que definirle y tomar la decisión es el gobierno. La ley de partidos políticos y la ley electoral. Necesitamos eso, señor presidente. Asuma su liderazgo, es una necesidad. Que se canalice una solución al problema de la ley 168-13, para que se quite de medio ese marco de tensiones. Pienso que la evaluación que él haga tiene que comparar lo prometido con lo realizado. Mientras que la ciudadanía también tiene muchas expectativas y enumera los temas que entienden, no se pueden quedar fuera. El presidente tiene que asumir la responsabilidad de pronunciarse en términos a la modificación que quieren hacer los patronos sobre el código de trabajo. Que la electricidad es algo principal, la delincuencia. Acabe con la corrupción, que se ponga la pila, que se amaje, se apriete bien los pantalones, eso es lo que tiene que hacer. Otros temas son el alto costo de la vida y la impunidad, en tanto que para la directora de participación ciudadana, el primer mandatario debe anunciar las medidas económicas a tomar y debe enviar un mensaje de austeridad. En tanto que para los representantes de la sociedad civil, los pactos eléctrico, educativo y fiscal son temas pendientes que el presidente Medina debe asumir con responsabilidad y buscar una solución definitiva. Andrea Ramos, Noticias S&N.